Cada día que pasa me encuentro yo a ti llamándote Buscando la manera que me oigas pero tu a mi no me respondes Y yo que te llamo, que te amo, que te quiero Y yo que te busco cada segundo yo anhelo Entregué mi vida por ti en el madero Demostré que te amo por eso en ti yo creo Me paso llamándote pero tu no me contestas Personas te hablan de mi y te me molestan Piensas que es un juego o una fantasía Pero fui yo quien en ti sople aliento de vida Fui yo quien cayó en una cruz mientras me azotaba Fui yo quien le dije al padre que lo perdonara No sabía lo que hacía ni lo que decía Mi sangre derramé, resucité al tercer día Entre los muertos fui yo quien se levantó La gente entendió que yo era el hijo de Dios Todo este panorama lo soporté yo Para que fueras salvo y recibieras el perdón Y yo que te llamo, que te amo, que te quiero Y yo que te busco cada segundo yo anhelo Entregué mi vida por ti en el madero Demostré que te amo por eso en ti yo creo Me entiendo como ignora cuando alguien te llama Sin saber que la voz que oirá será la que te salva Pero tú sigues la tuya sin pensar que mañana Puedes terminar tirado en la esquina por tus panas Yo sé que es difícil aceptar la realidad Te hablo por experiencia también tuve que contestar La voz que por mucho tiempo me estuvo llamando Ignorante era mi atraso, no le prestaba caso Hasta que choqué con la plena realidad De que mi vida es acaso de camino y vayar También tuve pana que decía me voy a toa Mirado ya no estamos en la decisión, es una sola Cada día que pasa me encuentro yo a ti llamándote Buscando la manera que me oigas Pero tú a mí no me respondes Y yo que te llamo, que te amo, que te quiero Y yo que te busco cada segundo yo anhelo Entregué mi vida por ti en el madero Demostré que te amo por eso en ti yo creo Porque Dios es un Dios de amor Pero también es fuego consumidor Si hoy oyeras la voz No endurezcáis tu corazón Recuerda que hoy te llaman Pero mañana quizás no estés Para contestar la llamada Aprovecha que este es tu tiempo Da un lento Lo sintetáis siempre